¿Qué tal estamos? Muy buenas. Pues... Paquetito nuevo que me ha llegado hoy y vamos a echarle un vistacito. A ver qué es lo que tenemos. Muy bien baladito. Mira, señoras y señores. El DRAP 3. Pepinón. También una resistencia de repuesto. Las pilas para el cacharro para que humee. Y un botecito de frío fruta. Green apple ice de manzana fresquita para el verano, para las calores. Pues nada. Pues... Ahora después abriremos... El cacharrete y... Y se probará a ver qué tal va. Venga, hasta luego.